El golpe de alejarte con amor, pero a la vez con desprecio. Y antes de continuar con el video, te invito a que agendes una sesión conmigo para que tengas la certeza, la seguridad de que estás haciendo bien las cosas, que está bien aplicado tu contacto cero. Los enlaces los encuentras en la descripción y en el comentario destacado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a otro video del canal. Bienvenido al canal, si es la primera vez que andas por acá, ya sabes que yo soy Alonso Hernández y te ayudo a recuperar tu valor y tu poder luego de la ruptura. Luego del distanciamiento de esa persona especial, ya hablemos de cuando nos alejamos con amor, pero a la vez con desprecio. Y cómo funciona o cómo podemos hacer que funcione ese alejamiento, esa distancia. Y a lo mejor hemos insistido o a lo mejor vemos cómo se está distanciando, cómo vamos perdiendo poco a poco poder durante la relación. Empezamos a dar más, 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 más. Hay un punto en que vemos que simplemente se nos desprecia, que simplemente pues todo lo que hagamos no es valorado. Hay un punto que te lleva a ya no querer seguir. Te sientes lastimado, te sientes, te digo, infravalorado, que solamente tú estás poniendo empeño, interés, inversión en la relación y te cansas, te decepcionas principalmente. Este punto es el más adecuado o el más efectivo para lograr distanciarte. Muchas veces a lo mejor lo aplicamos por otras razones, el contacto cero, y no lo logramos mantener. ¿Por qué? Porque todavía no hemos llegado a ese hartazgo, por así decirlo. La sugerencia es que sería que no tengas, obviamente, que llegar a ese hartazgo, pero la realidad es que muchas veces no creemos en el contacto cero o creemos que dando más esa persona va a estar feliz con nosotros y seguimos, te digo, dando, hasta que llega un punto, insisto, que ya te decepcionas. Una vez que tienes esta sensación de ya no querer seguir, de ya no querer buscar, aférrate a ella. Aférrate a ella porque esa sensación va a ser muy, muy intensa los primeros días de hartazgo. Vamos a suponer que tú invitas a salir esa persona para verse y ya no puede, que es un mero pretexto porque no quiere. No te da otra opción de, no, no puedo hoy, pero puedo el domingo, ¿no? Simplemente te dice que no y eso te duele. Te duele y dices, ¿sabes qué? ¿Quién me tiene aquí rogando, no? ¿Quién me tiene aquí mendigando? Ahí, márchate, ahí ya no le escribas, ahí ya no le mandes absolutamente nada y aférrate a esa sensación. ¿Por qué? Porque esa sensación, como muchas otras, va a pasar. Tiene cierta fecha de caducidad o es como una pila de teléfono que se va a descargar. De primero te va a dar mucha gasolina, mucha energía para alejarte, pero se va a ir descargando y vas a querer escribirle. Conecta el cargador de esa indignación y vuélvete a distanciar. Es decir, cuando ya lo hacemos por hartazgo, es una cuestión hasta de intuición, de que pues ya no tengo por qué seguir insistiendo. Esa sensación, te digo, pasa y es importante aferrarnos. Y acá vamos a hablar un punto que tal vez no quieras escuchar, pero que tienes que escuchar. Es de esas cosas no tan agradables, pero necesarias, realistas. Cuando llegamos a este punto de hartazgo, de que ya dimos mucho, aplicamos el contacto cero, te digo muchas veces por intuición, y empezamos a ver videos que nos dicen que las cosas cambian y que los papeles invierten. Y como nos dicen videos, sí. Si llegan a invertirse, aunque hay que medir mucho el interés de la otra persona, porque no necesariamente vuelve para regresar, como ya te lo he dicho en otras ocasiones, sino que vuelve para tantear. Y algo que no he mencionado acá, y no sé si en otros canales, creo que no, porque no lo he visto, y es la parte dura, es que entre más poder hayas perdido en la relación, es más difícil que regresen, que regresen para mantener la relación. Entre más hayas rogado, entre más hayas presionado, reclamado, entre más hayas dado para mantener, es más difícil. que el poder se alinee otra vez. Te digo esto porque, a pesar de ser duro, te lo tengo que decir, para que lo apliquemos o mantenemos esa distancia, golpeando con esa distancia, porque por más que lo hagamos por intuición o por hartazgo, tenemos la esperanza de que vaya a regresar. Pero eso únicamente retrasa nuestra recuperación. Únicamente posterga la aceptación. Y eso es, hasta cierto punto, peligroso, ¿no? Postergar la aceptación de que esa persona no es tan probable que regrese. ¿Cómo podemos saber si es probable que regrese? Te digo, entre más te hayas humillado, entre más hayas rogado, entre más hayas, perdón, reclamado o dado el poder, estando el desequilibrio en la relación, que es menos probable que se dé ese regreso genuino. Puede, insisto, regresar a tantearte, a ver si sigue siendo una opción, le extraña que ya no estés ahí, pero no necesariamente regresan. ¿Por qué? Si el contacto se les funciona, si estamos dando distancia total, no vemos redes y demás, por dos razones. Una, la atracción, la tensión sexual que pudiese llegar a sentir esa persona se fue apagando conforme hacía lo que te digo, ¿no? O conforme a los ruegos, o conforme a los reclamos, o conforme a dar más. Eso apaga. Eso es por un lado, el de ella. Y por otro lado, que ese pues no lo controlamos. Pero el que sí controlamos, es que es tanto nuestro deseo de regresar, de recuperar la ansiedad, que cuando regresa no sabemos gestionarlo. No sabemos poner esos límites, no sabemos poner ese autocontrol. Que con esto yo te puedo ayudar en una sesión, obviamente. Pero si lo hacemos sin esa inspección o sin esa asesoría, es más difícil, ¿no? Entonces, entre que su deseo no es tan fuerte porque se fue apagando a lo largo de todo lo que pasó en la relación y que nosotros no sabemos gestionar su regreso, es la combinación perfecta para que no necesariamente regresen. E insisto, yo sé que es duro, pero te lo tengo que decir para que no estés nada más viendo, viendo, viendo videos con la esperanza de que ah, sí va a regresar, sí va a regresar, sí va a regresar y postergues tu recuperación. Entre antes tu aceptes que es difícil que eso pase, entre menos miradas de reojo hacia esa persona le eches, entre menos energía, entre menos esto que es, mayor va a ser esa ausencia en su vida, sí, en su vida de tu presencia, y más el enfoque va a ser en tu recuperación, el golpe de amor propio va a ser mayor y el golpe de desprecio ante sus migajas va a ser mayor. De ahí la importancia que, insisto, veamos la realidad. Que hay casos en que puede darse el escenario, sí, pero entre que son peras, son manzanas, de que si regresa o no regresa, lo mejor siempre va a ser actuar y vivir y dar esa distancia como si no fuera a regresar. Ya si regresa, bueno, eso ya será un escenario futuro incierto, pero insisto, mejor enfócate en ti antes que en una esperanza de algo que todavía no tenemos certeza de que se vaya a dar. Si te gustó el video, te invito a que te suscribas, sin nada, nos vemos en el siguiente. Un abrazote, hasta luego, chao, chao.